No me recuerda que tengo que coger el antifaz para echarme una siesta. Déjame ver. Está hecho. ¿Te perecha? ¡Uno! Quería darle a... Pásame, ¿no? ¿Qué es eso? Yo, perfecto, le doy lo... y lo cojo. ¡Pasame! 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 ¿Cuándo digo que era, no? Sí. Ah, pues... No, dejes de dar ella que me aburro, tío. ¡Pasame la puta! Mira, la verde está de puta madre. Pero no voy a hacer. No voy a hacer ni eso. ¿No? Loco. ¡Pasame! Sí. ¡Suscríbete! La mano es la cuca. No, la pones cuando terminas. Claro. Mierda. Bueno, es el momento de que haga la mañana. Mierda, este tiempo es normal de casa. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bebe de media.